Cuéntame por fuera el escudo de Castilla y León ¿Esta no la vieron? ¿Esta no? ¿Esta debería ser? Ahí está, 7, 6, 2 Eso es ¿Quién la quiere? ¡Tiro! ¿Qué otra cosa posible? No, si eso es Pero lo que no encuentro es con letras Tendría que ser en una moneda cuña